Me llamo Alberto, soy profesor de escatología en el Seminario Mayor de Almería y Párroco de Aguadulce. Una de las cosas que insisto sobre todo a mis alumnos es la necesidad de saber cuál es el contenido de nuestra esperanza, cuál es el contenido que brota de las escrituras, de la tradición, del magisterio, y como elemento secundario las cuestiones disputadas que forman parte de nuestro carácter racional pero que no debemos olvidar que es lo principal que tenemos que transmitir, que Cristo ha muerto, que Cristo ha resucitado y que estamos llamados a una vida plena.